Y la imagen es la de un trailer que volcó a la altura del kilómetro 51 en la cabetera federal que va de Querétaro a San Luis Potosí. El conductor no dejaba ser rebasado y al final terminó así. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pases! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno, qué bueno, pendejo! ¡Qué bueno!